Fiesta del Santo Nombre de María. Septiembre, día 12. Esta celebración registra sus inicios en la diócesis de Cuenca, España, en 1513 bajo la denominación Dulce Nombre de María. Pero no fue hasta noviembre de 1683 cuando el Papa Inocencio X la extendió a toda la Iglesia Católica como Santo Nombre de María. Esta decisión tuvo que ver con una victoria militar. En septiembre de 1683, los turcos sitiaban Viena, ciudad que deseaban conquistar. Entonces, el rey Juan Sobieski de Polonia, conocido como el León del Norte, partió con sus tropas desde Cracovia para defender a la actual capital austríaca. En 2013, el Papa Francisco dijo, una vez esta fiesta se llamaba el Dulce Nombre de María. Después cambió, pero en la oración ha permanecido esta dulzura de su nombre. Tenemos necesidad hoy de la dulzura de la Virgen para entender estas cosas que Jesús nos pide amar a los enemigos, hacer el bien o prestar sin esperar nada. Son cosas fuertes. Pero todo esto, a su modo, lo vivió la Virgen. La gracia de la mansedumbre, la gracia de la apacibilidad.